La Ceremonia de la Ceremonia 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 La Ceremonia La Ceremonia La Ceremonia de 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 la Ceremonia Nacional del Perú. La sacrificada misión policial requiere de celestial amparo del Divino Creador a través de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, cuyas bendiciones son el alimento espiritual del policía peruano. A continuación, obtendremos el acto litúrgico a cargo del reverendo padre Marco Antonio Loli Figueroa. Nos ponemos en pie, por favor. Bien sabemos que la corrupción es un mal que carcome cada día o que puede carcomer cada día a las bases de una institución, de una nación, para traer consigo su destrucción. Es por ello que el día de hoy, cómo no decirle a nuestro Dios gracias por haber hecho posible que hace 23 años atrás, se creara la dirección contra la corrupción. Quienes que con esa anegada, eficiente y eficaz labor que desarrollan cada día, posibilitan que esta corrupción pueda desarrollarse al interior de nuestra querida nación peruana, fundamentalmente de las instituciones públicas. Y junto a la acción de gracias, presentamos nuestra súplica de petición por todos ustedes, hermanos integrantes de esta gran familia, para que esta presencia divina los siga iluminando y fortaleciendo, para que se mantengan inalterables en este inmenso servicio al bien de nuestra querida patria peruana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquel día vendrán pensamientos y planes malvados, invadirás un país abierto y atacaré a gente pacífica para entrar a saco y alzarse con el botín. Atacaré a un pueblo que se ha hecho con ganado y hacienda. Ahora cambio la suerte de Jacob. Me ha piado, de la casa de Israel. Palabra del Señor. Tomen asiento por favor, solo unas palabras en torno al mensaje que nuestro Dios el día de hoy nos ha transmitido con motivo de este gran acontecimiento, que no solamente llena de alegría a quienes componen esta gran familia de la elección contra la corrupción, sino de un legítimo orgullo a nivel de nuestra querida institución de la Policía Nacional, porque a través de ustedes resplandece la acción altamente eficiente y eficaz que nuestra heroica Policía Nacional brinda al servicio de la patria peruana. Y definitivamente esto repercute a nivel de la humanidad en general, porque la corrupción está en todo el mundo, donde no hay corrupción, en todo el mundo. Y por consiguiente la lucha que se desarrolla a nivel, por ejemplo, de nuestra querida nación peruana, cómo nos va a repercutir positivamente a nivel de la humanidad. Hemos escuchado la palabra que Dios nos ha dirigido, ¿no? Y vemos como ese mal avanza, ¿no? Busca desarrollarse, atentando contra el ser humano, pero no solamente contra su vida, contra sus bienes materiales, atentando contra todo aquello que debe contribuir a un desarrollo, a un progreso. Y poco a poco esto va avanzando, avanzando o busca avanzar. Y para ello desarrolla toda una serie de estrategias y tácticas por consiguiente, y eso bien lo saben ustedes, en el caso de nuestra querida nación peruana, es una realidad del mal. Vamos a sustraernos al mal existente, sí, pero ahí está la respuesta que da nuestra Policía Nacional para evitar que este mal atente contra la nación peruana, para evitar que la estructura interna se venga abajo, porque la corrupción a la larga trae consigo ello. Y la respuesta contundente tiene un hombre. Dirección contra la corrupción. Personal altamente capacitado desde el punto de vista de sus seres profesionales. Pero no es solamente los conocimientos, la metodología, a las técnicas, que también un delincuente lo tiene. Esa es una realidad. Pero hay una gran y abismal diferencia, la vocación. Esa mística que acompaña al hombre que forma parte, al policía en general, pero especialmente a ustedes, hermanos de la elección contra la corrupción. ¿Cuántas veces han querido que ustedes también caigan en lo mismo? Todos estamos sujetos a la tentación, pero ¿por qué se han sobrepuesto? La calidad de su ser persona y la vocación que se lleva al interior, en donde uno no piense en sí, piensa en la patria peruana y que si tú permites alguna cosa de este tipo, está nuestra patria hacia bien abajo. Y eso jamás lo vas a permitir. Y por eso esa actitud y esa disposición de generoso servicio, de trabajo indesmayable. ¿Cuántas veces se han pasado días de días dejando de lado incluso ese gran valor de la familia por la otra familia peruana? ¿Cuántas privaciones, cuántos esfuerzos, cuántos sacrificios y todo dirigido servida a la patria peruana? Ahora, como no vamos a decirle a nuestro Dios el día de hoy, gracias por su presencia, que sin lugar a dudas ha sido motivada por nuestro Dios, pedimos para que lo siga fortaleciendo, para que se sobrepongan muchas veces a la incluso, pedimos a la incomprensión de aquellos a los cuales uno se brinda, que a veces falta esa gratitud, pero seguir sobreponiéndose. que el Señor los ilumine para seguir desarrollando al máximo sus capacidades y ser esa muralla indestructible, donde siempre se va a dividir todo esfuerzo para hacer que esa corrupción avance en nuestra querida nación peruana. la paz del Señor esté con ustedes démonos el saludo de la paz en este ambiente de unidad es el único que hará posible que obtengamos una victoria rotunda frente a esa corrupción que podemos suplicar ya la presencia divina y tener la absoluta seguridad de que nuestra oración va a ser escuchada porque Dios así lo ha prometido que donde reina la hermandad en torno a la verdad, la justicia, la entrega al servicio de los demás, ahí está presente Él. Dirigimos nuestra mirada a lo alto para suplicar a nuestro Dios siga derramando su bendición todopoderosa sobre esta gran dirección contra la corrupción de nuestra heroica Policía Nacional del Perú y sobre toda nuestra patria peruana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor los bendiga siempre Amén Los invitamos a tomar asiento, por favor Continuando con la presidencia de la ceremonia invitamos a la señora Presidenta Constitucional de la República al Señor Ministro del Interior al Señor General de Policía Comandante General de la Policía Nacional del Perú y al Señor General Director contra la Corrupción dirigirse al Presidium para proseguir con esta magna ceremonia seguidamente la señora Comandante Policía Nacional Patricia Aguilar Escalante procederá a la lectura del dispositivo legal de creación nos ponemos en pie, por favor Resolución ... ... Resolución ... Resolución La Constitución Ministerial número 1000 del 17 de agosto del 2001, considerando que el artículo 7 de la ley número 27.2.38, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú y el artículo 9 de su reglamento, aprobado el 4 del 2000, establece que es función de la Policía Nacional cumplir y hacer cumplir los mandatos escritos del Poder Judicial Tribunal Constitucional, organismos electorales, Ministerio Público y otros que emitan las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones. Que, en la actualidad, la Policía Nacional del Perú viene prestando un excelente apoyo a las autoridades judiciales y del Ministerio Público, encargadas de investigar casos de corrupción, siendo necesario asegurar una mayor constancia bajo una organización que potencie la lucha contra la corrupción. Se resuelve, artículo primero, crear la dirección de la Policía contra la corrupción como órgano especializado de la Policía Nacional del Perú, encargada de prestar apoyo técnico, profesional, que requieran las autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público en las investigaciones por casos de corrupción. En homenaje póstumo a los héroes y mártires de la Policía Nacional del Perú, caídos en el cumplimiento del deber, un trompeta de la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú ejecutará el toque de silencio en honor a su sacrificio. ¡Gracias! Honor y gloria a los héroes y mártires institucionales, los invitamos a tomar asiento, por favor. Es política de comando institucional felicitar y reconocer al personal policial por el buen desempeño profesional, esfuerzo y vocación de servicio en el cumplimiento de sus funciones, en atención con ello el prestigio del Instituto. Prosiguiendo con esta magna ceremonia, acto seguido, se procederá al reconocimiento del personal de la Dirección contra la Corrupción por su destacada labor policial, acto que será presidido por la señora Presidenta Constitución de la República, señora Diner Silvia Bolor de Cegarra. Reconocimiento al señor Comandante de Policía Nacional Barrio Champ, Anthony Williams. Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! Al mayor policía nacional Jiménez Aguilar Jorge Luis. Al oficial brigatier Torres Zacarías Héctor Dionisio. Seguirá, 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 Rommel. ¡Vamos! 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 Al subomisa técnico de tercera Romero Huiracocha Jorge. Presione! ¡Gracias! 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 Y al suboficial de primera, Chuspe, va a salar Oscar Elias. Se procede a la foto oficial. Gracias. Gracias. Un fuerte voto y aplausos. ¡Aplausos! A continuación, con motivo del 23º aniversario, escucharemos el discurso de orden a cargo del señor General Policía Nacional, Luis Alberto Uribe Arrimo, director contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú. Gracias. Señor Juan José Santibán de Santúñez, Ministro de Estado y el Departamento del Interior. Señor General de Policía, Ministro José Sanabria Angulo, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Señor del Intergeneral, Oca Manuel Arriola Delgado, Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú. Señor del Intergeneral, Johnny Armando Berlín Noriega, Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Señor Reguíño Piloto Carreño, Vicecontralor General de la República. Señores Tenientes Generales de la Policía Nacional del Perú. Señores Fiscales Superiores, Presidentes de la Junta de Fiscales de Lima. Señores Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú. Señores Agregados Policiales Agradecados en la República del Perú. Señores Oficiales Suboficiales y Tribunal Civil de la Policía Nacional del Perú. Distinguida Concurrencia, Señoras y Señores. Quisiera empezar mi alocución agradeciendo al Divino Hacedor por tener la oportunidad y el privilegio de hacer uso de la palabra en esta fecha especial que conmemoramos el 23º aniversario de creación de la NIPCOCOR de la Policía Nacional del Perú. Mención que expreso en nombre de cada uno de los hombres y mujeres que la integran. Un día como hoy, hace 23 años, fue creada esta dirección especializada para combatir frontalmente la corrupción, considerada como una de las amenazas generadoras de escenarios de riesgo que afecta el desarrollo de nuestro país y los derechos de las personas, entre ellas los más pobres. La corrupción es transversal a todos los delitos que tiene como autores a funcionarios y servidores públicos de las distintas entidades del Estado. Al respecto, nuestro personal viene realizando el mayor de sus esfuerzos para mitigar estas acciones ilícitas de manera articulada y en alianza estratégica con las Fiscalías Especializadas contra la Corrupción y nuestra Contraloría General de la República a nivel nacional. Quisiera resaltar los resultados obtenidos al segundo trimestre del presente año por nuestra dirección contra la corrupción. En la gestión operativa, hemos materializado 16 megaoperativos, hemos desarticulado 16 organizaciones criminales, hemos efectuado 753 operaciones policiales, hemos detenido en flagrancia delictiva a 227 personas, hemos efectuado 146 detenciones preliminares, hemos capturado a 38 registreados, que tienen que ver justamente con la Comisión de Delito contra la Administración Pública, se han capturado 368 mil 191 soles en las intervenciones, se han formulado 762 pericias, tanto grafotécnicas como contables, se han efectuado 693 charlas de sensibilización y se han sensibilizado a 37 mil 987 funcionarios, servidores públicos y otras personas. Hemos recibido este es lo más resaltante a la fecha 259 detenidos, efectivos policiales a nivel nacional, cuando han pretendido entregarles una daña, han sido puestos a disposición de nuestros desconcentrados contra la corrupción. Seguidamente quiero expresar mi agradecimiento a la señora Presidenta Constitucional de la República, al señor Ministro del Interior y al Comando Institucional, por la confianza depositada en mi persona, para dirigir este año la dirección contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú. A su vez, exhorto a todo el personal que me honro en comandar a continuar trabajando de manera comprometida e incansable para alcanzar los objetivos institucionales en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Quisiera aprovechar también la ocasión para reconocer el esfuerzo y profesionalismo que en su oportunidad pusieron de manifiesto nuestros ex-directores de la dirección contra la corrupción, que nos honra con su presencia. Estoy seguro que también lucharon sin desmayar contra este flagelo que tanto afecta a todos los peruanos. Finalmente, debo expresar mi compromiso con la firme convicción de seguir luchando contra esta amenaza que día a día viene enviando nuestra integridad como Estado. Continuaremos con los medios operativos y operativos para lograr las detenciones de funcionarios y servidores que, aprovechando del cargo que se les confiere, dan un uso distinto a los recursos del Estado en beneficio personal. Estamos convencidos que es posible ganarle a la corrupción. Los principios y valores no se negocian. Pongámonos del lado de la integridad y honestidad para hacer la diferencia. Muchas gracias. Señoras y señores, en el marco central de la reciente ceremonia, escucharemos las palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República del Perú, señora Dínder Silvia Bolorte-Segarra, Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Muchas gracias. Señor Ministro del Interior, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señor Director de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, distinguidas, altas autoridades y funcionarios públicos, queridas y queridos oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, reconocidos por su destacada labor en el presente año. Señoras y señores, con una profunda emoción y gran aprecio me encuentro hoy aquí para celebrar junto a ustedes el vigésimo tercer aniversario de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. Este es un día para reconocer y aplaudir su compromiso inquebrantable en la lucha por una sociedad más justa, más honesta y transparente. El trabajo diligente y el profundo compromiso que ustedes demuestran cada día son cruciales, no solo para la seguridad de nuestra comunidad, sino también para el avance y el buen desarrollo de nuestra nación que nos demanda ser firmes contra toda forma de corrupción. Desde el primer día de mi gobierno hemos implementado una política de tolerancia cero a este deplorable cajero que cada año genera millonarias pérdidas al erario nacional y calcone los cimientos de la sociedad. Sabemos que luchar contra la corrupción no es tarea fácil. Para cumplirla, contamos con el valioso apoyo de la Dirección contra la Corrupción que en todos estos años ha golpeado puramente a quienes pretendieron enriquecerse con el dinero de todos los peruanos. Con una pequeña muestra de esa eficiente labor destacamos que la TIRCOPOR ha detenido, como ya lo han mencionado este año, a más de 400 personas inmersas en actos de corrupción y ha desbaratado 16 redes criminales. En este tipo de actos ilícitos, estas estaban implicadas. En más, y todo esto se realizó en más de 700 operativos ejecutados a nivel nacional. Y eso no es todo. En esa lucha indesmayable, la TIRCOPOR también recuperó más de 360 mil soles de la corrupción. La TIRCOPOR capacitó, lo hemos visto en los videos, a 300 policías en gestión de contrataciones del Estado y brindó charlas de sensibilización para casi 40 mil ciudadanas y ciudadanos. Su lema, corrupción cero, es el enunciado clave en el lenguaje de nuestra Dirección Policial Especializada, con el que combaten eficazmente este delito en sus diversas modalidades, como cohecho, peculado, corrupción, convulsión y tráfico de influencias. El trabajo de la TIRCOPOR no distingue rango ni jerarquías entre las autoridades y funcionarios que se atreven a caer en las cargas de la corrupción. Valoramos que esa valiente labor nos permita luchar contra los corruptos con total firmeza. Como una forma de valorar el eficiente cumplimiento de su importante misión, hoy reconocemos y felicitamos a 10 ejemplares policías que integran sus filas y que han demostrado con acciones su fil de compromiso con la Policía Nacional y con la patria. Como gobierno, siempre brindaremos nuestro respaldo a los buenos policías. Seremos muy severos para castigar a los malos elementos que deshonren la institución policial al recibir coimas o hacer mal uso del cargo o del dinero público. Para nosotros es fundamental apoyar y fortalecer la labor de nuestra policía anticorrupción. Vamos a continuar garantizando que tengan las herramientas y recursos necesarios para cumplir con su deber y trabajar sin presiones, sin amenazas, sin chantajes u obstáculos. El ministro del Interior ha trazado como eje central de su gestión la lucha contra la corrupción y en esa línea somos implacables para desterrar cualquier asomo de este plaquero en la Policía Nacional y en todo el Estado. Sabemos que en ese desafío contamos con el compromiso de la Policía Anticorrupción que ha demostrado ser fundamental para erradicar este maligno cáncer que amenaza nuestras instituciones. Que este nuevo aniversario sea una ocasión propicia para fortalecer e intensificar nuestra lucha contra la corrupción en todas sus formas y promover una cultura de integridad, de transparencia y de honestidad, que estoy segura contará con el apoyo ciudadano. Felicito a todos los miembros de la BICOCOR a nivel nacional por su dedicación, su compromiso y sobre todo su valentía. Los invoco a seguir en el camino de la honestidad y rectitud, demostrándonos una agotable entrega, vocación de servicio y amor por el Perú. Acompáñenme con un VIVA. ¡VIVA la BICOCOR! ¡VIVA! ¡VIVA la Policía Nacional del Perú! ¡VIVA! ¡VIVA el Perú! ¡VIVA! 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 Soy policía porque mi vocación es armar vidas, mi oficio garantizar el orden, mi placer promover la paz. Soy policía porque soy el pueblo hecho ley, con profundo amor institucional y siguiendo nuestro lema, Dios, patria y ley. Invitamos a la Ina Concurrencia a ponerse de pie para acompañarnos a detonar el himno de la Policía Nacional del Perú. ¡VIVA! ¡VIVA! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!